¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo de noticias y rumores, tanto de Nintendo como Pokémon, ¿vale? Ya que tenemos anuncio de Pokémon GO, tenemos anuncio y Nintendo Direct ya oficial el día de mañana, o sea, de un día para otro lo anunció Nintendo, van a ser 40 minutos de novedades. Habrá noticias de Pokémon mañana, bueno, vamos a hablarlo todo en el vídeo de hoy. De hecho es que estaba en la playa, salió el anuncio y tuve que venir antes para grabar, por eso os estoy subiendo el vídeo un poquito más tarde de lo habitual, ¿vale? Porque en cuanto me enteré, bueno, estaba en la playa, entonces tuve que preparar todo y venirme antes de lo que tenía pensado, pero bueno, todo sea para grabaros el vídeo y que lo tengáis hoy. Porque me acribillasteis también a mensajes preguntándome si vamos a hacer directos. Sí, obviamente, gente, mañana reaccionaremos tanto aquí como en la plataforma morada al Nintendo Direct, ¿vale? Que ya está anunciado que no va a haber ninguna clase de novedad sobre la sucesora de la Nintendo Switch, así que no veremos mañana absolutamente nada de la sucesora de la Switch, Switch 2, Switch Pro, como queráis llamarlo. Pero tendremos muchas novedades sobre bastantes, bastantes juegos del universo de Nintendo para este año, para el año que viene. Bueno, vamos a verlo todo en este vídeo. Así que, gente, antes de comenzar, como siempre, pedazo de like, suscripción al canal y venga, vamos para allá. Y bueno, gente, como ya es algo tarde, ¿vale? Y no me da tiempo para tenerlo a tiempo, nunca mejor dicho, el vídeo, vamos a grabarlo de esta manera en vez de editado como siempre hago, ¿vale? Bueno, para empezar tenemos el anuncio ya de Pokémon GO oficial diciéndonos que van a llegar, pues, los iniciales que estáis viendo aquí de Galar y aparte con algo muy grande que está llegando, ¿no? Bueno, obviamente, eso es el fenómeno Dinamax, que ya está medio anunciado, pero aquí lo tenemos, hago así para que lo veáis un poquito más grande, con este vídeo de presentación que lleva ya un millón de visitas. O sea, la gente está bastante hypeada con el Dinamax en Pokémon GO y empieza el 3 de septiembre, ¿vale? Así que vamos a tener que estar bastante, bastante atentos. Ahí está un mesecito entero el Max Out, que va a ser esta temporada, para introducir el Dinamax en Pokémon GO. Es un anuncio bastante, bastante importante. Eso, eso, bueno, es una cosa que anunciaron ya por la mañana, pero bueno, aquí lo tenemos, el Dinamax llega oficialmente a Pokémon GO. ¿Qué más tenemos? Bueno, gente, pues sí, Nintendo, de manera oficial, aquí lo tenemos, anuncia que mañana, día 27 de agosto, tenemos el Nintendo Direct. Pero no es un Nintendo Direct normal, ¿vale? Ya que es un Partner Showcase. ¿Esto qué significa lo del Partner Showcase? Que van a ser juegos externos a Nintendo, ¿vale? No va a haber ni un Mario, ni un Zelda, ya me entendéis. ¿Puede estar Pokémon? Es muy, y escuchadme bien, muy, muy poco probable que mañana nos digan algo de Pokémon Leyendas ZA. Siempre hay una posibilidad, obviamente, no lo podemos descartar del todo, pero es casi, casi imposible, ya que ya sabéis que Pokémon tiene sus conferencias o sus anuncios muy marcados y separados, por así decirlo, de la marca Nintendo. Siempre hacen sus propios anuncios, pero como este año está siendo todo tan raro, tan caótico, y con tanta sequía de información, es que yo ya me espero cualquier cosa. Me espero que mañana, en el Nintendo Direct este de Partner Showcase, enseñen algo de Leyendas ZA y nos quedemos todos con los huevos por el suelo. Puede ser tranquilamente, pero vaya, no lo creo, me parecería bastante, bastante extraño. Así que aquí lo tenemos, no te pierdas mañana, 27 de agosto, a las 4 hora peninsular, ahora os pongo horarios en diferentes países. Entonces, un Indie World, ¿vale? Empiezan con juegos Indie, bueno, es un Indie World de 20 minutitos, seguido inmediatamente de un Nintendo Direct Partner Showcase, que durará, pues, otros 20 minutos. La emisión durará unos 40 minutos en total. ¿Y por qué sabemos que no va a haber nada de la sucesora de la Nintendo Switch? Porque nos lo ponen por aquí. Ten en cuenta que no se divulgará información sobre la sucesora de la Nintendo Switch durante estas dos presentaciones. Y sí, lo que nos ponen por aquí, gente, yo ya me ilusioné sabiendo que esto acaba así. Y ojalá presenten Sealscon mañana, porque si no lo presentan mañana, yo pierdo totalmente la esperanza de que tengamos Sealscon este año. Así que, bueno, hay más probabilidades de que enseñen Sealscon a algo de Pokémon, pero bueno, la esperanza, como os digo, es lo último que se pierde. ¿Y qué más tenemos, gente? Pues aquí tenéis, gracias a Pokeos, los horarios en diferentes países, ¿vale? Aquí tenéis, en España empieza a las 4 de la tarde, ¿vale? Así que aquí tenéis los horarios, por ejemplo, en Brasil a las 11 de la mañana, para que un poco hagáis el cambio horario a vuestro país. Que ya os digo que os programaré directo mañana, tanto aquí como en la plataforma morada. Pero bueno, aquí os quedará programado, pues, dos, tres horitas antes para que sepáis a qué hora justo empezamos. Reaccionaremos aquí, después nos quedaremos solamente en la plataforma morada. Que os tengo una sorpresa muy, muy grande para empezar mañana un juego muy, muy tocho, muy nuevo, que lo tenemos en exclusiva para jugar nosotros. Pero mañana os cuento más detalles, vamos a centrarnos en esto. Aquí está, Nintendo Direct mañana. ¿Y qué nos dice SoulSilverTart? Que ya sabéis que siempre nos comenta estas cositas y ampliamos un poco de información con lo que nos puede decir él. Pues nos comenta por aquí. Piénsalo de esta manera, que es lo que yo también pensé. Los directos de Nintendo y Presence de Pokémon suelen ser separados, hasta ahí todos llegamos. Lo que os acabo de decir, sería muy, muy extraño que mañana hubiera alguna clase de información de Pokémon dentro de este Nintendo Direct Partner Showcase. Como os digo, no hay nada imposible. Hay un 1% de probabilidades, 99% de fe. Pero esa probabilidad está ahí aún porque sea muy remota. Y sobre todo viendo el año extraño que lleva Pokémon en cuanto a anuncios y en cuanto a promocionar sus cosas. Este año está siendo súper extraño. Suelen ser separados, pero bastante cercanos entre sí en términos de tiempo. Así que puede ser tranquilamente que tengamos este Nintendo Direct ahora. Y yo que sé, en una o dos semanas tengamos un Pokémon Presence. Pero como os vuelvo a decir, como este año está siendo tan caótico y con todo que no saca nada Pokémon. Yo ya me espero que no nos enseñen nada este año y que nos quedemos esperando hasta el febrero del año que viene. Es que me cuadraría perfectamente. Bueno, nos dice, pero bastante cercanos entre sí. No creo que haya novedades de Pokémon Leyenda Steta mañana. Es muy, muy, muy poco probable. No estoy seguro, pero creo que Pokémon vaya a aparecer. No creo que Pokémon vaya a aparecer en un directo de socios. O sea, un Partner Showcase. Pero incluso si lo hubiera, ¿crees que después de todo este tiempo le van a dar un pequeño segmento en un directo de Nintendo en lugar de sus propios Presence dedicados? Mmm, tal vez. Pero para mí tiene más sentido recibir Presence de Pokémon la semana siguiente. Además, el directo de mañana no tendrá ninguna novedad sobre Switch 2. Que también esa es una de las cosas que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué Pokémon no está presentando absolutamente nada de Leyendas Zeta? Porque se están esperando a que Nintendo anuncie la Nintendo Switch 2 o Nintendo Pro, o como la queramos llamar, la sucesora de la Nintendo Switch. Porque los gráficos de Leyendas Zeta nos dan muchas pistas de la potencia de la Nintendo Switch 2. Y están esperando a presentarla como tal, ¿no? Si fuera un Nintendo Direct totalmente de Nintendo como tal, ¿no? Un Partner Showcase. Y presentar a la Nintendo Switch 2, yo sí que le daría muchas más posibilidades de que, por ejemplo, en dos semanas tuviéramos un Pokémon Presence. Aunque, como os digo, podremos estar todos equivocados y mañana tener algún tipo de información de Pokémon. Pero, como os digo, ir con la mentalidad de que no va a haber nada mañana de Pokémon. Que nos vamos a quedar solo con juegos que llegarán a la Nintendo Switch de terceros, ¿vale? De desarrolladoras de terceros. Pero bueno, como os digo, la esperanza es lo único que se pierde, es lo último que se pierde. Así que mañana estaremos reaccionando aquí, esperando, aunque sea una mención, ¿vale? Una mini mención de Pokémon Leyendas Zeta. Pero ya os digo que es bastante, bastante complicado. Y muy atentos a las redes de Pokémon durante estos días. Atentos al canal porque en cuanto presenten algo, lo que sea, de Pokémon o cualquier cosa que nos digan de un Pokémon Presence. Aquí lo tendréis, como siempre, al minuto uno. Así que, gente, nos vemos mañana para reaccionar a este Nintendo Direct. A ver qué nos presentan, a ver qué novedades traen. El Indie World también suele estar muy, muy interesante. Y tenemos 40 minutos de novedades mañana a las 4 de la tarde del Español. Así que os espero todos, aquí en directo y en la plataforma morada. Así que, gente, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, pedazo de like, suscribiros al canal. Y nos vemos mañana para reaccionar a este Nintendo Direct. Un besado, perros. Chao, chao. 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 Chao.